Ok, vamos a ver cómo está la nieve Supuestamente está nevando ya ¿Dónde Klui? Klui aquí está ¡Vente! ¡Ami! ¡Curre! ¡Vente! ¡Qué, girl! ¡Vesco! Pues como ven Está cayendo poquita nieve Supuestamente va a caer En la noche va a caer más Ok, tengo que Klui a pasir Un corazón Lo está haciendo del baño ¡Ay, cochina! Uh, sí, sí está cayendo nieve Aquí, Klui Apenas Apenas está agarrando lleno la nieve Aquí echaron sal Aquí se ha juntado un poco más Aquí se ha juntado un poco más de nieve De medida vamos a mostrar La Klui, la Klui La Klui, la Klui, la Klui Acá, acá Acá, Klui ¡Vámonos! Vámonos Y ahora vamos Vámonos porque está frío, Klui Vamos a dar un sopapo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hija de tu magia que tienes! ¿Te comiste un hueso? Ahora vamos para acá Apenas está agarrando miedo a la nieve ¡Vámonos, Klui, a la casa! Muchos ¡Ay, qué cosa de su madre! Está bien frío Normalmente Aquí está prietito Pero ahorita está blanco Miren a Chloe Dile hi Chloe Vamos Chloe Hi Chloe, está bien frío